Atención, esta noticia dice, un foro de juristas llama a firmar máximamente contra la amnistía. Llegará a la Unión Europea. El clamor contra la amnistía sigue creciendo y a las iniciativas de todo tipo emprendidas en sectores judiciales, económicos y políticos, se ha sumado una petición de firmas que aspira a llegar a la Unión Europea. El foro Hay Derecho, una fundación contra la corrupción y por el Estado de Derecho y de reconocida reputación en el mundo jurídico, ha banderado una recogida de firmas contra la ley de amnistía a la que animan a sumarse a cualquier ciudadano. La petición que suma ya 70.000 firmas señala que no se trata de un problema de España contra Cataluña ni de izquierdas contra derechas, es algo que afecta a la igualdad de todos ante la ley y rompe las reglas del juego democrático. Hoy se concede a la Unión Amnistía u otra excepción que quebrante los principios de igualdad y separación de poderes por intereses puramente partidistas que impide que mañana otro partido lo vuelva a hacer. Señalan recordando que los principios constitucionales fueron creados para garantizar la convivencia y los derechos fundamentales de todos y que los acuerdos políticos son necesarios en una democracia pero su precio no puede ser quebrar el Estado de Derecho. En clara alusión a Pedro Sánchez. Evidentemente, ¿por qué esta Constitución, a la que mucha gente no le guste, ha sido más importante, amigos? Pues muy sencillo, porque la historia de la Constitución en España, generalmente cuando llegaban unos, ponían, llegaban los conservadores, ponían la Constitución, llevaban los libres, ponían la suya, llegaba la izquierda como la de la República, ponían su Constitución y esta Constitución fue una Constitución de consenso que nos ha traído prácticamente 50 años de libertades en nuestro país. Ahora no puede venir uno y saltársela y aplico esto, aplico lo otro. Porque, señor Vera, es que quien sabe la historia de las Constituciones en España sabe los problemas que ha traído y los conflictos que han traído, muchos de ellos civiles. Evidentemente. Y sabemos también lo importante que ha sido esta Constitución en España para la concordia, para la convivencia, teniendo en cuenta que en el año 78 y durante la transición se hicieron unos esfuerzos extremos por parte de todos los partidos, desde la derecha hasta la izquierda, y hay que recordar que ahí estaba, por ejemplo, Fraga, pero estaba también Carrillo. Y todos supieron decir, vamos a renunciar a muchas cosas para conseguir un instrumento que permita que podamos convivir en este país sin pelearnos, como ocurrió en la Guerra Civil. Y esto es muy, muy relevante. Llevamos mucho tiempo con esa Constitución. Claro, ahora lo que quieren es dinamitar la transición. Eso es lo que quieren dinamitar. Y llevarnos al año 36. Y Pedro Sánchez se ha puesto al frente de esta jugada. Una jugada fea porque se hace por la puerta de atrás, porque ya sabe usted cuál es el plan. El plan es, dado que tenemos un Tribunal Constitucional de mayoría progresista socialista, este Tribunal Constitucional va a decir que sí a todo aquello que nosotros planteamos sea o no constitucional. Por ejemplo, la amnistía. Pero también dirá que sí al referéndum, también dirá que sí a la plurinacionalidad y a todas aquellas cosas que quieren hacer los que no se atreven, porque no pueden reformar la Constitución por la puerta delantera, y lo van a hacer por la puerta de atrás, como se hizo. Por cierto, usted ha sacado antes al personaje este venezolano, al señor Maduro, como se hizo en Venezuela. Eso lo hizo Chávez, que reformó todo el entramado jurídico del país gracias a que controló el Tribunal Supremo de Justicia, que aquí es un tribunal político, como es el Tribunal Constitucional.